Camilo Sexto, con todos ustedes la obra de Camilo Sexto, los discos, los cassettes, los CDs y mucho más. La historia se escribe en letras de oro mayúsculas. La historia de este tu canal, el canal de los sentimientos de los camilistas, de la colmena de camilistas que seguimos creciendo, donde la noticia no te falta. La gran obra de Camilo Sexto, y verás muchas portadas de discos, de cassettes y de CDs, aquí en tu canal. Y el gran tributo a Camilo Sexto que rendimos es nombrar las canciones de la historia de Camilo Sexto. Sabor amargo, dulce amor, mientras mi alma sienta. Tengo ganas de vivir, extraños, cuando digo que no. Háblame, México, ¿quién eres tú? Maldito destino, no fue una noche cualquiera. Madre, te amo, sin remedio, todo estará en paz. Mi mundo tú, en Valencia, te esperaré. Amor sin vértigo, sentimiento de amor, cuando tengo frío. Solo un hombre, contra el aire, amor, amar, duda de amor. No cierres tu rojo, te regalo mi corazón. Ángela, algo de mí, no soy de tu propiedad. Con el viento a tu favor, eres mi perdición. Comprensión, bola, mato, agua, pasada. ¿Qué más te da? ¿Quién lo diría? Amor, no me ignores. Cúmplice, Melina, solo tú. Agua de dos ríos. De Getsemaní hasta solo mía. Y Greta, ¿qué nos pasa esta mañana? Más que nunca, amor de mujer, te quiero así. No sabes cuánto te quiero. Colorina, un mundo mejor. Has nacido para mí, mendigo de amor. Un amor, un amor, no muere así como así. Getsemaní, oración del huerto. Perdóname, el amor de mi vida. Todo por nada. Donde estés, con quien estés. Quieres ser mi amante, si me dejas ahora. Ahora, insaciable amante. Tarde o temprano. Nunca más. Tal para cual. Hombre y mujer. Ayudadme. Hablemos de algo. Miénteme. Piel de ángel. Piel de ángel. Hasta el final. Girasol. No te cambiaría por nada. Vivir así es morir y amor. Memorias. Atrapado. Si tú te vas. Jamás. Jamás. Corazón. Encadenado. Enamórate de mí. Shaila. En tus manos. Nueve. Sobrelojado. Vivir. Sin ti. Mi sueño. Samba. Fresa. Salvaje. Tres veces no. Días de vino y de rosa. Qué difícil es ser feliz. Con ratón o sin ratón. Déjame participar en tu juego. Alma de nadie. Acompáñame. Adiós. Olvídalo. Olvídalo. Has nacido libre. Contigo soy capaz. Todo. Estoy desnudo. Era tu gol. Terciopelo y piedra. Huracán de amor. Triángulo de amor. Yo soy así. Mientras tú me sigas necesitando. Mi ángel azul. Volver, volver. Yo también te quiero. ¿Quién mejor que yo? Enciende o apaga. ¿Quién? Un sueño de menos. Vuelve, mi libertad. Mi buen amor. Alguien. Comprensión. ¿Qué será de ti? Tatuaje de amor. Solo mía. Al borde del final. Celos. Esa paloma. Recuérdame. Recuérdame. Destinos marcados. Te quiero así. Y no. Mi mundo tú. ¿Por qué me tratas así? Más allá. No digas no. Tú. Solamente tú. Lo que tu alma esconde. Mejor que nadie. Soledad en soledad. Así eres tú. Amor libre. Escapá. Querido amor. Solo el cielo y tú. Sabor amargo. Dulce amor. Nada ocurrirá. Quema la vida. Solo tú. Triste final. Si se calla el cantor. Cómplice. Piedra sobre piedra. Planta tu voz. Con el viento a tu favor. Amores con doble vida. Entre ella y tú. Eres mi perdición. Soy un loco sincero. La quiero a morir. Perdona, perdona. Te esperaré. Callado. Vuelve. Resplandor de amor. Amor sin vértigo. Una mujer. El por qué. Sara. Juego. Matar por nada. Amor brujo. ¿Qué pretendes de mí? Ni tú. Ni yo. Por un sin querer. Queriendo. Porque te quiero. Mi verdad. Isabel. Tiniebla. Mejor sin ti que contigo. Bocadito de caviar. Ponle precio a tu amor. Brindo discretamente. Quererte a ti. No hay edad. Si tú fueras capaz. Todo ha sido un sueño. Todos los tiempos. Oh, Mari. Hoy como ayer. Buenas noches, amor. Háblame de amor. Criatura, criatura, niña. A ti, Manuela. Ven o voy. ¿Qué será mejor o qué será peor? Camilistas. Las historias interminables de la voz. Las historias interminables de Camilo Sexto. La obra maestra. Aquí, en este, tu canal de YouTube. Siempre en positivo. Y vamos a un año grande para la historia de Camilo Sexto. Con el recuerdo siempre en vivo y en positivo. Por el amor y la vida a nuestro gran maestro y artista, Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto. Aquí, Camilistas. Todos estos discos y muchos más que quedan por salir aquí, en tu canal de YouTube. Besos a dos manos. Saludos cordiales, Camilistas. Josefina Carmen y Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo.